se llevan mal. Luciana Fuster sorprendió con contundente acción hacia publicación de su escuñada, Majo Parodi, tras asistir a una fiesta con Flavia Laos y Patricio Parodi. Luciana Fuster sorprendió al tener contundente acción con una reciente publicación que subió su escuñada y hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, luego que gozara en juerga junto a su hermano y Flavia Laos despertando rumores de reconciliación. ¿La modelo ya no se lleva con ella? ¿Cómo se lleva Luciana Fuster con su escuñada tras polémica fiesta con Flavia Laos? Majo Parodi sorprendió al subir un video cantando la canción Borro Cassette, de Maluma un día después que se difundan videos de ella con Patricio Parodi y Flavia Laos, su expareja, en la misma fiesta a dos semanas de la ruptura de su hermano con Luciana Fuster. Con ello, muchos programas de espectáculos especularon que la joven estaría más que feliz con la separación de su pariente con la modelo y tendría esperanzas en que él vuelva con la rubia, pues ambas siguen siendo muy buenas amigas. Sin embargo, esto no habría fastidiado a la Miss Grand International, pues el pasado miércoles, 17 de julio, Les Guerrera mostró cómo es su trato con su escuñada con un TikTok que ésta subió a Instagram entonando la canción, Eres mi sueño. Sorprendentemente y a diferencia del video anterior que fue una indirecta para ella, Luciana Fuster demostró que se lleva muy bien con Majo al darle me encanta a su publicación en la red social. ¿Patricio Parodi y Flavia Laos fueron juntos a fiesta? Fue Kevan Dejo quien dio detalles del encuentro de Patricio Parodi y Flavia Laos en una discoteca y confirmó que efectivamente ambos se vieron las caras. Sin embargo, no fueron juntos al evento. Absolutamente nada. Es más, ese día estaba celebrando mi cumpleaños con un grupo de amigos y Patricio, Piero y yo estuvimos en mi box, dijo en un inicio. Esto con motivo de que la actriz planeó la salida con Majo Parodi, hermana de él, Pato, por lo que el guerrero fue a acompañar a su hermana y luego procedió a retirarse con su grupo de amigos. Pato solamente fue a acompañar a su hermana, porque estaba donde estaba Flavia, pero él prefirió estar tranquilo y decidió estar en otro lado para que la gente no hablara de más, agregó. ¿Mandó su misil? Luciana Fuster publicó un peculiar mensaje en sus redes sociales luego de que la hermana de Patricio Parodi fue vista en una fiesta junto a Flavia Laos. La actual Nesquen International sorprendió a todos sus seguidores al subir una historia de Instagram luego del reencuentro entre su escuñada y la cantante. ¿Qué subió Luciana Fuster tras ver a su escuñada con Flavia Laos? Luciana Fuster le respondió a los cibernautas que la quisieron incomodar mandándole las fotografías de la hermana de Patricio Parodi junto a Flavia Laos en una fiesta. La actual Nesquen International le restó importancia a todo publicando una historia de Instagram muy particular. Creo que éstas la subo hoy, fue el mensaje que publicó Luciana Fuster tras ver a la hermana de Patricio Parodi junto a Flavia Laos en una fiesta. La reina de belleza acompañó este mensaje junto a una fotografía en donde posa de manera muy sensual. ¿Cómo anunciaron Luciana Fuster y Patricio Parodi el final de su relación? Luciana Fuster anunció hace unas semanas el final de su relación con Patricio Parodi. La reina de belleza lamentó tener que darle la noticia a sus seguidores, pero reveló que el cariño y el respeto por el chico reality siempre vivirán en ella. Como ya muchos imaginaban, Lou y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. Es un proceso difícil y sobre el cual no se dirán nada más, espero lo entiendan. Gracias por el apoyo de siempre, contó Luciana Fuster en sus redes sociales. Cabe mencionar que Jessica Newton le ha mostrado su entero apoyo a Luciana Fuster. La vida personal de mis reinas es algo que no voy a discutir, no me parece elegante ni prudente. Estoy feliz con Luciana, está haciendo un magnífico trabajo. Tiene un montón de viajes pendientes como reina internacional y donde voy me felicitan por mi reina, expresó la madre de Cassandra Sánchez de la Madrid.